Diez años de aporte al desarrollo de la industria petrolera celebró el grupo de investigación en estabilidad de pozos JIEP con una jornada académica. La iniciativa del hoy vicepresidente de innovación y tecnología de Ecopetrol, Néstor Fernando Saavedra, de firmar un convenio de cooperación entre Ecopetrol ICP, la UIS y la Universidad Nacional Sede de Medellín, UNALMED, le dio vida al JIEP. Realmente para la UIS este grupo es muy importante primero porque soluciona problemas reales de la industria, segundo porque nos ha permitido tener una curva de aprendizaje bastante interesante, es un convenio interinstitucional, interdisciplinario, donde se forman estudiantes de diferentes carreras de ingeniería de la UIS, lo que nos permite tener varias miradas frente a los problemas que se presentan en la industria del petróleo en áreas geomecánicas. Un trabajo organizado que será replicado. La experiencia que hemos tenido en este grupo de investigación se quiere replicar a un grupo más amplio de energía que se está constituyendo en este momento, en la cual vamos a participar varias universidades locales y el interesado obviamente es Ecopetrol. Colombia es líder en Latinoamérica en geomecánica por la contribución de la academia. La UIS se ha jugado un papel muy importante al igual que la Universidad Nacional de la Geomecánica del país. Hace 10 años iniciaron, recuerdo que tuve la oportunidad de ser cofundador de ambos grupos, del de la Universidad Nacional y del de la UIS, y creo que el papel que ha jugado en el país ha sido mayor que en otros países, que en las universidades en otros países latinoamericanos. La creación del GIEP significa un ahorro millonario para la industria de hidrocarburos. Para quien es muy claro el beneficio y se ve reflejado en los costos, la disminución de los costos de perforación, desde que se empezó a aplicar los conceptos de geomecánica, que es más o menos de la misma época en que nació el grupo de investigación en estabilidad de pozo, hemos visto un ahorro significativo en la perforación de pozos, han disminuido costos específicamente asociados a problemas de estabilidad de pozos. El conocimiento obtenido con sus investigaciones ayuda en la optimización de los procesos del sector. El grupo tiene una gran ventaja y es que tenemos un contacto permanente entre la universidad y la industria, lo cual nos permite orientar estos grandes esfuerzos y todas estas potencialidades, tanto los profesores de la universidad como los estudiantes, que los temas de investigación estén direccionados a las necesidades reales de la empresa. Para los integrantes de este grupo es de gran interés el aprendizaje que reciben. Hacemos parte de como un grupo élite de aquellos pocos que manejan la geomecánica en Colombia. El grupo nos ha dado la oportunidad de entrar a ese grupo y de empezar a marcar la diferencia en cada una de las empresas que necesitan o que ya se les ha vuelto indispensable el uso de la geomecánica en cada uno de sus proyectos. Han sido 10 años de buenos resultados del GIEP en los que se destacan la selección de semilleros, de temas de investigación, publicaciones, presentación de ponencias, 70 tesis de pregrado con propuestas enfocadas a la solución de problemas de la industria del petróleo en el país. ¡Gracias!